Llega el GP de Sepang, el nano hace la pole Hacía buenas carreras pero ganaba Schumacher Y llegó el campeonato, el sumi destronado Y vino el toma toma, dos mundiales pa' Fernando De Renault a McLaren, de McLaren a Renault Y por Ferrari ficha por allá en 2010 2015 que a McLaren va por segunda vez Se retira y con Alpine vuelve pa' ganar la 3 De Renault a McLaren, de McLaren a Renault Y por Ferrari ficha por allá en 2010 2015 que a McLaren va por segunda vez Se retira y con Alpine vuelve pa' ganar la 3 Es un genio, magia en la pista mostrando su ingenio Lobato lo canta, todo se levanta, ruido en la grada Es Fernando que pasa, pero solo escucho como late Mi corazón al ver que el 14 está adelante El tío luchando contra el Mercedes de Russell No habrá otro por más que ellos traten Quédate con gran premio, sin ti duele Tengo en mente las victorias que tú conseguiste Y toda esa magia que siempre tuviste Quédate que la F1 sin ti duele Todas las carreras siempre las veo contigo Y no estoy preparado para tu retiro Vete pa' la Indy y dile pa' Low que te haga un show y te dé una vuelta La 500 espera tu vuelta, la corona está lista Sábado la Kuali, domingo a pista A ver si alguien te garantiza Un buen coche para competirla Muchos pilotos se retiran Pero el Nano se quedó Con Lobato comentando en Dazón Y nos fuimos Alemán es pa' ganar las 24 Y ganó en Daytona al rato El Nano es un ganador nato De Renault a McLaren De McLaren a Renault Y por Ferrari ficha por allá en 2010 2015 y que a McLaren va por segunda vez Se retira y con Alpine vuelve pa' ganar la 3 Quédate Un gran premio sin ti duele Tengo en mente las victorias que tú conseguiste Y toda esa magia que siempre tuviste Quédate La F1 sin ti duele Todas las carreras siempre las veo contigo Y no estoy preparado para tu retiro Nacho Guauz Otro tema, so baby Gracias por ver el video